El futuro es una flecha lanzada en el siglo VI antes de Cristo en una plaza de Atenas de la Grecia Antigua El futuro es una flecha volvemos a la época griega que marcó nuestro futuro de manera decisiva estamos en Atenas la capital de Grecia la ciudad más importante e influyente de la historia en esta ciudad en sus teatros y plazas surgieron las grandes ideas sobre el mundo y el papel del hombre en él este periodo es conocido por su arte arquitectura y filosofía muchos de sus descubrimientos e invenciones los seguimos utilizando hoy en día conozcamos una de las mentes más brillantes de la Grecia Antigua soy Hipatía de Alejandría una filósofa griega y discípula de Platón el pensamiento y las matemáticas fueron mis grandes amores pasaban mis días explorando enseñando investigando escribí mucho mucho acerca de astronomía geometría algo Grecia estaba rodeada de belleza y de ideas me inspiraron para diseñar instrumentos y así poder conocer el mundo las matemáticas me ayudaron a acercarme a lo desconocido fui la primera matemática de la historia el conocimiento me liberó y fue mi salvación Grecia creció hasta convertirse en una ciudad que en su punto álgido se asoció con el desarrollo de la democracia la filosofía la ciencia las matemáticas el teatro y la literatura el arte y muchos otros aspectos de la cultura y civilización mundiales incluidos los Juegos Olímpicos yo aprendí a pensar con Sócrates a través de las preguntas nuestro método consistía en hacernos preguntas acerca del mundo y del hombre y luego responderlas que estímulo para el pensamiento Platón un día contó una historia acerca de unos hombres encadenados desde su nacimiento dentro de una caverna ellos solo podían llegar dentro de la oscura caverna pero también veían sombras de animales y personas que se movían afuera pero ellos solo miraban dentro dentro de la oscuridad y sombras para Platón el conocimiento del mundo tiene que ver con eso con la luz la luz que cada ser humano lleva dentro de su mente y su libertad continuamos nuestro recorrido guiados por la flecha que lanzaron los griegos hacia la siguiente estación la ilustración por este lado por favor chico Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ingenio y la búsqueda del ser son las constantes del mundo contemporáneo. Un mundo donde el desarrollo se impulsó desde la energía de vapor al petróleo hasta el uso de las nuevas energías renovables. La contemporaneidad es una invitación a tomar distancia con las lecturas consagradas o demasiado evidentes. El ser humano vive una época de cambios y exploración continua donde la diversidad del pensamiento con el soporte de los medios de comunicación masiva hace posible el cuestionamiento a los desafíos del mundo globalizado, a la cultura del consumo, a las desigualdades sociales y a los retos medioambientales. En estas búsquedas y cuestionamientos individuales o colectivos, el hombre encuentra en el arte un medio de reflexión y expresión. Esta noche junto a ustedes inauguramos la exposición fabricada del artista argentino Matías Paradella. Este autor nos impulsa a seguir este caminar haciendo propio lo vivido. Gracias por ver el video. 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 No es necesario estar en fila, podemos agruparnos aquí adelante. El siglo XXI es un tiempo de encrucijada con la aparición de herramientas innovadoras que moldean nuestro presente y futuro. El ser humano debe decidir qué hacer con la tecnología, buscar su libertad de pensamiento o seguir las decisiones de una inteligencia artificial. Las nuevas ideas, las nuevas formas de conocer e innovar requieren de espacios abiertos, modernos espacios donde aprender, experimentar, hacer o equivocarse sean el comienzo de nuevos emprendimientos para así seguir avanzando sin miedo al error. Gracias. 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 A cada uno de ustedes escribir el siguiente capítulo de la suya. Así que el día de hoy les pregunto. ¿Qué le dirían a su yolo de futuro? Esta noche queremos darles la bienvenida a los laboratorios pedagógicos. Estuvimos muy pocos ejes, pero fue para renovarnos y ofrecerles nuevas experiencias. Ahora mismo estamos en lo que será el Makerspace. Aquí podrán encontrar herramientas, impresoras y todo tipo de instrumentos para poder plasmar sus ideas, crear prototipos y soñar juntos. Además, tendremos para ustedes un Workspace, un espacio con más de 20.000 libros, espacios para investigar, espacios para trabajar en equipo. Todo eso a partir del 28 de junio. Los esperamos. Aprovechemos este minuto para soñar, para imaginarnos, poner nuestras esperanzas y deseos en lo que queremos para el futuro. Lo guardaremos en una cápsula de tiempo y dentro de 10 años descubriremos lo que ustedes han escrito y deseado. Así que continuamos, por favor. No se olviden llevar sus papelitos con sus nombres y podemos continuar. Muchas gracias. Por este lado avancemos, por favor. Por este lado vamos formando una media luna, por favor. Nos vamos a reunir. Vamos reuniéndonos por este lado, por favor. Formemos una media luna aquí. Avancemos, por favor, los del fondo. Hemos llegado al final de este recorrido, siguiendo el curso de la flecha lanzada por los griegos hacia el futuro. Recordando todos los momentos que nos trajeron hasta aquí, junto a nuestras ideas, luchas y conocimientos. Seremos siempre el futuro de algunos y el pasado de otros. Los invitamos a dejar sus mensajes en esta cápsula del tiempo que hemos preparado para los que vendrán. Por favor, pueden pasar a dejar sus tarjetas. En diez años, abriremos esta cápsula y nos encontraremos a nosotros mismos. Esperemos que más vivos, más llenos de luz, con más sueños, imaginando siempre un futuro cargado de amor, libertad y conciencia. Gracias por su visita. Hasta un futuro próximo. Gracias. Gracias.